Si algún día decides regresar, ¿por qué no soportas más la terrible soledad? La puerta está abierta para ti y yo anhelo compartir mi vida junto a ti. La cama es la misma de un día, añorando tu querer. Si a mi lado regresarás y mi vida compartieras, tu risas ya me calgarás. Necesito que me hagas el amor. La cama es la misma de un día, añorando tu querer. La cama es la misma de un día, añorando tu querer. La cama es la misma de un día, añorando tu querer. La cama es la misma de un día, añorando tu querer. La cama es la misma de un día, añorando tu querer. La cama es la misma de un día, añorando tu querer. La cama es la misma de un día, añorando tu querer. El flor, añorando tu querer. La cama es la misma de un día, añorando tu querer. ¡Gracias! ¡Gracias!